Me siento muy contenta y le doy gracias a Dios que Dios me ha escuchado y he pedido todas las noches le clamaba a Dios, así que Dios tuvo misericordia en mi y las personas que me vieron ese video, me mandaron ese dinerito, gracias a Dios ustedes me compraron la lamina y ahorita me la van a poner, gracias a Dios y a Dios, ay, se llama Mano Chente, muchas gracias Bueno Mano Chente, hoy estamos aquí otra vez, quedamos de venir a ponerle las laminitas aquí a Doña Naty Y pues hoy se encuentra aquí, ¿cómo se llama? También aquí pues, como solo andamos los dos con un ochenta, pues aquí este Pedro, se llama el hijo de Anati, pues ahorita nos va a apoyar aquí para poner las láminas que allá pues una escritora nos envió. Y así es como está la galerita de ellos acá, ya hemos puesto unos gritos, aquí tenemos ya la lámina que vamos a colocar, la lámina nueva aquí, así está la lámina se la estamos ampliando ya, porque como la tenía entonces le vamos a ampliar la galerita aquí, el tiempo que trajimos la lámina. Aquí nos cayó sus, cayeron las palmas de coco, ¿verdad? Y pues aquí está su jueguito de doña Anati. Pues aquí pues vamos a ver cómo le armamos acá la galerita. Y doña, doña, doña Anati. Pues aquí estamos otra vez, mire, con la lámina que trajimos, pues hoy le vamos a venir a colocársela y es bueno que está su hijo aquí que nos va a apoyar también, ¿no? Gracias a Dios te lo vinieron a encontrar, que él acaba de venir también. Ah, sí. 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 Este buen día para que ustedes vinieran pues a poner mi lámina, muchas gracias. Pero cuando lo dan de corazón, ¿qué siente usted? Que pongale que como estaba su cocinita, donde usted cocina, con hojita de palma, hoy que ya le traemos su lámina, ahorita vamos a ponérsela. Yo me siento muy contenta y le doy gracias a Dios, que Dios me ha escuchado, le he pedido, todas las noches le he clamado a Dios. Así que Dios tuvo misericordia en mí y las personas que me vieron ese video, me mandaron ese dinerito, sí, gracias a Dios. Ustedes me compraron la lámina y ahorita me la van a poner, gracias a Dios, a ustedes, a los hermanos Chentín, muchas gracias. Que Dios los bendiga. A ustedes y las personas que mandaron ese dinerito, muchas gracias, que Dios se lo multiplique en grande. Que Dios los bendiga. Yo me siento muy contenta. Sí, bien, entonces vamos a proceder a empezársela a poner, porque como aquí estamos en tiempo de invierno, ahorita ya se está nublando otra vez, como pueden ver amigos, que ya está nublado otra vez. Entonces aquí pues vamos a empezar a armar el... Ahorita lo que sí me da algo de pena es que hay una piedra grande ahí y con mucha lluvia, ya de que se puede arrancar todo eso. ¿Una piedra? ¿Dónde está la piedra? No, aquí hay una piedra grandota. ¿Dónde? Se está escarbando. Yo no sé qué se puede hacer. Esta. ¿Dónde? Esta grande. Mira, mucha lluvia, se está escarbando mucho esa piedra. Ah, esta piedra. Y a mí me da pena. Sí, miren, se está escarbando porque no estaba así, eso estaba cubierto. Y me da pena, pues, porque yo en mi camita aquí la tengo, pues, me da pena. La tierra se ensuadiza y miren, todo se está desmoronando. Lo que vamos a hacer es pedirle permiso al dueño de allá y que en un día que su hijo tenga tiempo, que la descubra bien, a ver cómo está. A ver cómo podemos asegurársela. Usted, pues, allá, porque aquí abajo es como talpetate, pues, es rocoso. Vamos a ver cómo se la, sí, porque sí, está peligrosa ahí, pero, de primero Dios, no, no pasa nada por el momento y que la descubra bien y de ahí que nos avise y nosotros venimos a... Sí, porque mire, los palos están ahí sobre la piedra. Sí, sí. Entonces, botar esos dos palitos porque eso ya está en el... En el otro terreno. En el camino, más que todo el camino, porque nosotros queremos este camino aquí, pero más que todo, más caminamos aquí. Ah, bueno, entonces ahí sí se pueden botar, pues, ahí, pues. Los dos palitos sí se van a tener temblantes, están sobre, en la piedra y me da mucha pena. Bueno, entonces le vamos a terminar, después vamos a ver esto. Vamos a ver aquí si un malchente va a cocinarnos. Vamos a gastar un poco de pescado. Aquí es donde cocina don Nati. Bueno. Un malchente, después vamos a proceder a... Es suelo. El compromiso. Esta la viene ahora. Una vez que entra ahí. Así va a costar. Así va a costar. Sería costar. A ver, sí. A ver. Se normalizó. Ya entró? Si, ya. Ya quedamos. Ah, si se puede amarrar. No se puede amarrar. Allá le amarró la amarra. Amarramos así. Tiene tenaz que estar ahí. Si, tengo. Amarró. Amarró el dedo. No. Y ya está. Ah, está. Un buen esternazo que está bien. Sí. ¿Ese va a quedar seguro? Sí, aquí, que sea. No tenemos mucha. Gracias, vacila. Vamos a ver cómo se llama. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.